En septiembre anterior se llevaron a cabo las fiestas de la confraternidad que organiza la Asociación de Desarrollo de Paso Canoas. Estas actividades generaron 13 millones de colones. A entregar el informe económico del resultado de las actividades que realizamos en la celebración de las fiestas de independencia en septiembre. No pude venir antes, el contador nos entregó el informe, pero no pude venir el lunes pasado, así que hoy nos dieron audiencia y esperamos entregarlo. Así que quiero agradecerle a todas las personas, todas las empresas e instituciones que colaboraron con nosotros para que las fiestas fueran un éxito. Tras un convenio con el Consejo Municipal, el 20% de esas ganancias serán donadas al ayuntamiento para que se ejecute algún proyecto en la comunidad. La actividad, como les digo, fue un éxito porque para nosotros recaudar el dinero que se recauda, quitamos los gastos que son enormes, hay que pagar mucho a instituciones y muchas cosas que hay que pagar, alimentación. Nos quedan 13 millones y unos miles. Sí quiero dejar claro que hay una cláusula en el convenio cuando le solicité permiso a la municipalidad, ellos pusieron una cláusula de las ganancias, o sea, de haber ganancias nosotros deberíamos donar un 20% a las arcas municipales para que ellos inviertan en algún proyecto de la comunidad. Esta actividad, nosotros con mucho gusto, venimos a rendir el informe de esos 13 millones y resto, 2 millones y algo van para las arcas municipales, nosotros nos comprometemos a entregarlo en materiales de construcción para algún proyecto de la comunidad. Esta actividad contó con el apoyo de una serie de agrupaciones y bandas tanto del país como de Panamá. Gracias a Dios porque por ahí una persona dijo en un medio de comunicación que si no eran los educadores quienes organizaban Paso Canoas eran Pueblo Fantasma, ese día del desfile, pues gracias a Dios nosotros contamos con la colaboración de todos nuestros hermanos panameños, pero también de Costa Rica vinieron muchos grupos, muchas bandas y grupos organizados que nos ayudaron. Así que, pese a la lluvia, ustedes fueron testigos de que todas las personas que desfilaran se quedaron desfilando y eran prácticamente las 6 de la tarde y todavía estaban desfilando. Nos sentimos muy orgullosos, muy alegres de darle al pueblo estas actividades y lógicamente muy alegres de que también nos quede algo ahí para invertir en obras comunales. A principios del próximo año esperan comenzar con la organización. Porque es una actividad muy fuerte en cuanto a organización. Ya gracias a Dios tenemos la experiencia del 2017, tenemos la del 2018, pero es indiscutible que desde enero, a más tardar, marzo, ya debería empezarse a sacar permisos y cosas así, porque la organización de esas fiestas realmente cuestan bastante, entonces es mucho tiempo, mucho sacrificio y lo ideal es irlas preparando desde ya prácticamente. En el 2019 se espera llevar a cabo la tercera edición de las fiestas de la confraternidad. En el 2019 se espera llevar a cabo la tercera edición de las fiestas de la confraternidad.